La justicia de la herencia de Rocío Jurado La justicia de la herencia de Rocío Jurado La justicia de la herencia de Rocío Jurado Además otro de los acusados cuenta que el príncipe también frecuentaba prostitutas Tiene todos los datos razón tan pasiones En el preestreno de Los Ángeles de la segunda parte de Piratas del Caribe Las fans han enloquecido Y mientras Keira Knightley seduce a los chicos El jurado dejó todo atado y bien atado en su testamento Ayer domingo el abogado lo abrió ante sus familiares Por expreso deseo de la cantante su casa de la moraleja Monte Alto se vende El dinero de la venta es para sus tres hijos La primogénita Rocío es la heredera universal y beneficiaria de los derechos de autor Toda su familia y sus íntimos como Juan de la Rosa tienen su parte Por eso su hermano amador dice que Rocío como siempre Ha demostrado ser una excelente madre, una excelente esposa y una excelente hermana En julio de 1946 una mujer se atrevió a ponerse un bikini Esta miniprenda para el baño cumple ahora 60 años Y para celebrarlo una conocida firma de moda ha hecho un viaje en el tiempo Con la ayuda de la modelo Ariadne Artiles, la mujer de Fonsi Nieto Con la crónica de Rafael Muñoz nos despedimos hasta mañana